Maxudor, ¿quiénes son tus amigas? ¡No te metas con nuestro hombre! ¡Wow! ¡Ya, cálmate! Maxudor, ¿estás saliendo con una mujer congresista? Se ve poderosa. Sí, bueno, gracias. Es verdad. Bueno, se nota. Esos aros son dignos de una congresista. ¿A estas antigüedades? Tus aros son mucho mejores. ¡Ay, gracias! Los compré en Machu Picchu. ¡Machu Picchu! Habrás roto muchos corazones en esas vacaciones. En realidad, fui a dar ayuda humanitaria. No, era una broma. Solo fuimos allá de vacaciones. ¡Qué divertida y divertida! Bueno, qué lindo haberlas conocido. Me alegra ver a Maxudor tan feliz. Me encanta esa coleta de los 80. ¡Ay, muchas gracias por notarla! Ahora, ¿qué sucede? Ustedes debían hacer que se pusiera celosa. ¿Celosa? Los celos no iban a funcionar nunca. Es la persona más relajada que he visto. Vean cómo se maneja. Tiene a seis personas cautivadas con su conversación. ¿De qué están hablando? No lo sé, pero quiero saberlo. Lo siento, Maxudor, pero nos sentimos superados esta vez. ¿Saben una cosa? Llegó el momento de dejar que mi cuerpo hable. Mi plan es derretir su corazón con una experiencia romántica multimedia. No estoy tan seguro de que esa sea la mejor solución, Maxudor. Ahora se deleitarán con mi pasión expresada al máximo. Oye, amor. Francine, te estoy hablando, linda. Quiero que sepas que te extraño. Oh, esto es raro. Extraño tus ocurrencias. También tus caprichos. Tu forma de hablar tan especial como una hechicera. Y lograste hechizarme. Pero basta de palabras. Es hora de expresarme con la parte de mí de la que te enamoraste. Y para terminar... ¿Qué te parece, linda? ¿Quieres volver a subir a bordo de la nave de Maxudor? Oh, Maxudor, bailas maravillosamente. Valoro mucho tu esfuerzo. Pero lo lamento. Es que estoy con otra persona. ¿El primo McPavo? Oh, Francine, ya había elegido los nombres para nuestros futuros hijos. ¿Hijos? Solo salimos cinco días. ¡Cinco días! ¿Cuál es tu excusa, McTraidor? Tú me ayudaste con la coreografía. No hables así. Sé amable. Lo siento, Maxudor. Pero esta noche, McPavo y yo tenemos una cita en el Árbol del Amor. Esto se acabó. Oh, no. No en el Árbol del Amor. ¿Cuánto tiempo con mis amigos necesitaré para llenar este hueco? Picle, ¿me acompañas detrás de la cascada por un segundo? Sí, claro. Oh, el Árbol del Amor. Viejo, tenemos que pensar un nuevo plan ya. Pero ella ya tiene otro novio. Hay que seguir adelante y aceptar que McTraidor será el tercero en discordia al resto de nuestras vidas. Bueno, y no se trata solamente de asegurarnos de que McTraidor nos deje en paz. Me siento mal por su defectuoso corazón. Ah, es verdad. Debemos impedir...